Música Hola amigos de Youtube Estamos en Mirad Oye que hola mis amigos de Youtube Mirad Javanera con la Reina y la Real New World Esto es papeando por las estrellas Síganos en nuestro canal La Reina y la Real por favor Música Y entonces ahora me cogió Camarógrafa Música A ver si Es que te ríes Mirad humorística no sirve Esa no sirve Pero a ver poquita luz aquí Estamos aquí en un lugar muy apretado Pero bueno el calor humano se siente Vamos a presentarle al team Somos muchos pero esto es un team Está Josbel Está Blavisito Está Ricardo Está Laura Está Moisés El Incógnito El Incógnito El Incógnito El Incógnito El Incógnito El Incógnito No me quiere decir su nombre El Incógnito El Incógnito Es El Incógnito El Incógnito El Incógnito El Incógnito Bueno, un tutorial de cómo trabaja un youtuber. ¿Qué? ¿Un tutorial? Un tutorial. Primero, grabas. A ver, una cosa. A mí me parece que los youtubers no hacen nada en su vida. Entonces a mí me van a explicar que el youtuber sí trabaja. Porque yo lo busqué en la Wikipedia, pero no sale nada. Y entonces yo, una youtuber cubana, me explica cómo se hace. Y me preocupa mucho que no podamos monetizar. Pero bueno, si quiero, lo editas. Primero tienes que buscarte la cámara o los recursos necesarios. Después grabas todas las tomas habidas y por ahora. Después te sientes en tu casa a editar horas, horas y horas para que todo se acerque bien. Y le pones cositas y musiquitas y la imagen y salen los videos venidos. Pero bueno, no estamos hablando de los otros youtubers cubanos. Porque entonces tendríamos que, ¡Hola queridos amigos de YouTube! No, 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 no. Somos cubanos. Hacer es que boloso existe a la gente en el mundo le gusta. Aunque se oiga burdo, vulgar. Pero coña, es malo. Te lo dice una persona que no vea nada de eso. Mi gente, estamos en MyWay. Es una aplicación muy buena para los artistas cubanos. Te da muchas posibilidades de que las personas en el mundo te conozcan. Y cuando lleguen, de donde vengan, aprendizando. Pues entonces vayan a Diablo Tuntunca. Estamos al día 14, 28. Y entonces si es una aplicación muy buena y la muchacha trabaja ahí. Tú tienes que ir ahí. Suscríbete. Tienes que bajarla. Tú la bajas y la tienes en tu teléfono. La actualizas mensual, semanalmente. Tienes ahí todos los artistas de tu lindo país. Así que... Mi amiga de YouTube, tienen que tener esa aplicación. Porque es muy, 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 muy... Me huele. Vamos a un techo, vamos a un techo. Vamos a ver. Dime que mal lo tiene. Vivir como uno quiere. Dime que mal lo tiene. Vivir como uno quiere. Dice mi familia que yo soy disparatada, alocada, que a mí no me importa nada Que eso no pasa, yo solamente conmigo, así vivo, en lo de más no me pinto Dice que naciendo si no yo me detención, de la rutina, de la actualización Andan en cuestión, no sé quién es mejor, de los que se preguntan, prefiero la inversión Irresponsable, no soy yo, no te preguntarás, la alegría del corazón Que digan que no dejo, que aún yo no maduro, que a mí me mató, que a mí me mató, que duro Yo no sé por qué tengo que ser, como todos quieren, y por mí no pueden entender Dime que la mano tiene, vivir como uno quiere, dime que la mano tiene Vivir como uno quiere, si tú no me quiere, a mí me da igual Si tú no me quieres, a mí me da igual Yo no sé por qué tengo que ser, como todos quieren, y por qué no pueden entender Dime que la mano tiene, dime que la mano tiene, vivir como uno quiere, a mí me da igual Dime que la mano tiene, para la cara, para la mano, vivir como uno quiere Y por la vida como uno quiere, es porque en la mano tienen, me da igual Si me hacemos gordo más, no quiero decir, y por la vida como uno quiere, a mí me da igual Y por la vida como uno quiere, a mí me da igual Y por la vida como uno quiere, a mí me da igual Tiene, vivir como uno quiere, dime quién es malo tiene, vivir como uno quiere, si me querrá, si tú no me quieres, a mí me da igual, si tú no me quieres, a mí me da igual, si tú no me quieres, ya me querrá. Si tú no me quieres, a mí me da igual. Si tú no me quieres, a mí me da igual, si tú no me quieres, a mí me da igual. Ay, wey, wey, wey